¡Hola, hola! ¿Qué tal? Papás, mamás, chicos, chicas, maestras, maestros. Bienvenidos al canal de Acromático 7. Yo soy Isa Ruiz y en esta ocasión traigo para ustedes un material didáctico muy sencillo de realizar. Los materiales didácticos son muy importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que te invito a utilizar la mayor cantidad de material didáctico para enriquecer el conocimiento de los más pequeños. Es muy sencillo realizar este material y con él podrán trabajar cantidad, número y no solamente matemático, sino también musical. Así es que quédense hasta el final para ver cómo es que se realiza este material didáctico. Los materiales que vas a utilizar son los siguientes. Palitos de madera o abat de lenguas, tijeras, plumones, una regla y un lápiz. Lo primero que vas a hacer es marcar por la mitad el palito y después lo vas a cortar. Con los plumones vamos a ir marcando diferentes números, figuras, sumas o figuras rítmicas. Lo que se busca en esta actividad es que se vayan formando parejas o equivalentes. Por ejemplo, yo escribo el número 1 y entonces creo el equivalente, una estrella. Funciona de igual manera con los valores rítmicos. Dos pulsos y entonces tengo mi número 2. Ahora, ya que tenemos todos nuestros palitos, podemos empezar a unirlos con los chicos. Si tenemos un 3, podemos empatarlo con 3 estrellas. Por el contrario, si tenemos figuras rítmicas, 1, 2, 3 tiempos, de igual manera podemos empatarlo con un 3. También podemos utilizarlo para hacer equivalencias, un tiempo y un tiempo. Y por supuesto que también es útil para las sumas, 1 más 1, 2. Como habrás podido notar, es muy sencillo realizar este material. Con él van a poder repasar muchas cosas matemáticas y también musicales. Porque recuerda, el lenguaje matemático y el lenguaje musical están totalmente conectados. No es necesario que sean materiales muy elaborados. De hecho, como te habrás dado cuenta, este material lo realizamos con cosas muy sencillas que tenemos en casa. Y puede tener un gran impacto en el aprendizaje significativo. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Si fue así, no olvides compartirlo. Suscríbete a nuestro canal y regálenos un like para que cada vez seamos una comunidad más grande de creadores y artistas.